Yo soy Perseveriano con Los Drones Alegres del Barranco 2017, exclusivo del Domingo. Cinco horas me corretearon, primero drones mandaron. Con el canto de los gallos, el ruido del aparato, pensaban no iba a escucharlo, pero se la persinaron. Manoteaba el R15, la pechera no me puse, la pistola en la piernera. Dormí con las botas puestas, ni botón ni camioneta. Ellos todos son ustedes en vivo, qué loco, ¿te das cuenta? Sí, ¿no? Sí, hemos visto. Qué loco, todas sus temas y son hits, todas. ¡Papieto con la carrera! Un chico y dos artillados, nomás me salí y llegaron. Nomás tres de mis muchachos, son los que siguen mis pasos. Que menos vienen siguiendo, usted ordena y los tumbamos. Les dije no tiene caso, hacer pleito con los guachos. Pero al ver que no pasaba, lo mismo que yo esperaba. A uno de mis compañeros, tres balazos le pegaban. Pero a qué le llaman los drones, porque no estaba hablando. Yo pensaba que hablaban de los drones, por ejemplo, de los... Los que están viendo, o de repente puede que sí, pero lo habían dicho en códigos. Uno que traía un cincuenta, de la acción al darse cuenta. En la horqueta de un encino, lo puso y muy decidido. Empezó a tirarles tiros y a hacer correr los guachitos. Ya me traían de bajada, con el R les tiraba. Los boludos palaciados, a Culiacán regresaron. Cinco horas me corretearon, en la sierra de Durango. La estoy contando pariente, no más uno de mi gente. Hace falta en la manada, mi nombre no se los digo. No más sepan que conmigo, no la tienen tan pelada. El ruido del aparato. Ah, mira que quería saber lo de los drones. Primero drones mandaron, con el canto de los gallos. O sea, claro, a eso se refiere. Claro, sí, sí, sí. Oye, estuvo buena, me gustó. Me gustó, o sea, me llama la atención mucho como ellos hacen este tipo de canciones, solo con sus tres instrumentos, que son clásicos, cuatro, y ellos cantando en vivo, y son canciones, son hits. Siempre, ¿no? Y son canciones que todas, la mayoría, las hablan en código, ¿no? Eso lo va a entender más la gente mexicana, que alguien, o sea, de otros países, como que le cuesta un poquito más, pero son canciones con hitazos. Qué loco, qué bueno. Los salidos del barranco, los drones, en 2017. ¡Suscríbete!